¿Somos? 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 Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa de Alianza de Maestros. Una vez más nos encontramos aquí y con el gusto de saludarles, queremos empezar hoy este programa destinado a un tema que creo que te va a agradar mucho. Seguramente has escuchado en alguna ocasión esta famosa frase que decía hace algunas décadas a todos los que aman y viven el fútbol. Pues hoy déjame decirte que hoy vamos a hablar sobre fútbol y cómo también en este deporte existe la violencia y cómo también a través de este deporte podemos también impulsar el tema de la paz. Déjame decirte un dato bien interesante. El fútbol hoy en día se convierte en un elemento importantísimo para la difusión de la paz. ¿Por qué razón? Porque es un deporte en donde todos los que lo hemos jugado, hasta tú que estás viéndonos, lo has jugado ya sea en la calle, en un campo de fútbol, en el llano, en donde te pueda. Lo has jugado, te has divertido, te has apasionado. Y déjame decirte que este deporte hoy en día pues nos brinda muchos elementos para poder impulsar la paz. Porque además, déjame decirte algo, el fútbol es un deporte que se vive, genera pasiones y muchas veces, desafortunadamente, también genera violencia. El día de hoy vamos a hablar acerca de este tema y estoy seguro que te va a agradar. Fíjate que te quiero presentar un primer elemento y en nuestra primera diapositiva que vas a poder observar, déjame compartirte un dato bien interesante. Hoy podrás ver el logo del fútbol, el logo que es el balón, en ese sentido. Pero nuestra siguiente diapositiva te podrá decir este primer dato. No sé si le vayas a la América o al Guadalajara, pero te quiero compartir en esta serie de primeros datos. ¿Sabías tú que 6 de cada 10 aficionados al fútbol ubican a este deporte como el más popular, como lo puedes observar? Ahora, de todos estos encuestados, déjame decirte un dato bien interesante. El 61% que crees dice que está y que le va a las chivas, en ese sentido. Pero, curiosamente, fíjate que el Club América está reuniendo a través de sus fanáticos, a través de quienes comulgan con su equipo, a los jóvenes. Y en este caso, el mayor número de jóvenes es el que en este momento le va a la América en ese sentido. Y, pues, bueno, obviamente, esto genera una serie de posiciones a favor y en contra. Pero aquí lo importante es que son dos equipos que son los más populares. No discrimino ni al Cruz Azul, ni a los Pumas, ni a otros más. Tienen sus aficionados, tienen su grupo de seguidores, pero hoy en día esta estadística nos dice que tanto el América como el Guadalajara son los equipos más populares en ese sentido. Pero como seguramente a nivel internacional te interesa a otros equipos, déjame mostrarte la siguiente lámina, que creo que te va a agradar también. ¿Sabías tú que el Real Madrid es el equipo más popular a nivel mundial? Para esto le siguen el Barcelona, el Manchester United, el Chelsea, el Bayern Múnich, el Arsenal, Liverpool, Paris Saint-Germain, Juventus y Manchester. Estos son los 10 equipos más populares a nivel mundial. ¿A cuál vas tú? Pues mira, muchos me han dicho que más al Barcelona, otros me han dicho más al Real Madrid, incluso la Juventus tiene muchos seguidores aquí en México. La realidad es que estos equipos hoy en día son íconos dentro del desarrollo del fútbol mundial. Y bueno, cada uno con sus estrellas, Cristiano Ronaldo, Messi, cada uno de ellos aporta su talento, sus virtudes, su calidad en el fútbol para brindarte la magia que este deporte muchas veces nos ofrece. Pero déjame decirte que además este deporte hoy en día nos dice y nos manda un mensaje bien interesante. Quiero que veas esta lámina. Basta, nos asusta. Hoy en día el fútbol es un deporte que desafortunadamente la violencia se está disparando. Es un deporte en donde desafortunadamente no puedes ir tranquilo. Tan solo te pondría un ejemplo. ¿Cuántas veces te has metido a la red y has encontrado distintos videos en donde las golpizas se dan en la tribuna de un equipo contra otro? Y desafortunadamente esto no pasaba hace 20 años, 30 años. Las rivalidades se gestaban dentro de la cancha. Los equipos eran quienes vivían estas rivalidades. Pero hoy en día desafortunadamente mucha gente ocupa estos espacios para generar violencia. Recordarás hace algunos años los famosos hooligans que estaban en Inglaterra y que solamente iban a generar destrozos a los estadios. Pero eso no quiere decir que en México y en la Ciudad de México no esté pasando. Quiero que veas la siguiente lámina que seguramente te va a interesar. Fíjate nada más. El 81% de los ciudadanos de la Ciudad de México no asiste a un estadio desde hace 3 años. ¿Qué dato? Ahora bien, el 67% de ellos dice que no llevaría a su familia a los estadios precisamente por todos los antecedentes de violencia que se han ido generando. Y el 77% considera que los estadios no son seguros. Déjame reforzarte otro dato que además nos va a interesar. La siguiente lámina te podrá reafirmar de nueva cuenta los datos y podrás observar que junto con ello claro que tenemos esta serie de incidencias. Pero además déjame decirte un detalle. El problema no solamente se ha gestado en los estadios sino que además déjame decirte un dato bien importante. ¿Tú has jugado la famosa cascarita en la calle? Y seguramente te has divertido. Pero déjame decirte un dato bien importante. ¿Cuándo generamos violencia tan solo en la cascarita en la calle? Bien, en esta lámina que vas a presenciar podrás darte cuenta de algunos elementos. Entre ellos cuando nos burlamos del contrincante. ¿Cuántas veces no hemos visto a distintos compañeros estarse burlando de los que van perdiendo? Claro que eso es violencia y eso no ayuda a generar la paz. Cuando pateamos y golpeamos me ha constado ver a distintos muchachos que hoy en día utilizan la patada de manera constante para querer ganar el partido. No, no puede ser. La violencia lo único que genera es más violencia dentro de un juego de fútbol. Además, cuando perdemos el sentido del respeto por el rival, querer humillarlo. ¿Cuántas veces no te ha pasado que a lo mejor tú ibas perdiendo dentro del partido y no faltó quien se quisiera empezar a burlar de ti? No puede ser. Eso genera violencia. Pero además, déjame decirte, ya he visto incluso jugadores ya en niveles ya semiprofesionales que muchas veces con todo y su profesionalismo no saben perder en un partido. Y eso es muy triste. Quien no sabe perder en un partido tampoco sabrá ganar. Tampoco sabrá entender que cuando no sabemos perder también generamos violencia. ¿Y por qué razón? Pero yo creo que lo más complicado es que hoy en día muchachos como tú o más chicos les están enseñando a ser tramposos y deshonestos. Y eso tampoco puede ser. Eso no nos ayuda. Tienes que aprender a ganar un partido bien, con respeto hacia el otro, no haciendo trampa. ¿Cuántas veces no hemos visto en la cascarita famosa que están jugando y de repente quieres que te marquen un gol como si hubiera sido de a de veras? y tú estás consciente que no fue gol. Todo esto claro que nos ayuda y que genera en este problema de la violencia que vaya creciendo. Y bueno, y ni se diga cuando quieres lastimar con plena intención al rival. ¿Cuántas veces no hemos presenciado en un partido de fútbol con todos los amigos presentes el que queda fracturado? El que queda fracturado de una manera absurda porque otro no pudo controlar su frustración. Eso claro que nos genera mayor violencia. Y esto ni se diga muchas veces cuando va la famosa porra. Muchas veces esta porra se dedica a insultar al equipo rival. Se dedica a provocar que los mismos compañeros agredan al equipo contrario. Todo eso si lo sumas desde la calle desde tu simple círculo inmediato pues bueno va a generar violencia. Y ni siquiera esperes que cuando veas en una cuestión profesional pues haya también este tipo de personas desafortunadamente. Pero déjame decirte un dato todavía mucho más importante. En la siguiente lámina quisiera que vieras este logo tan importante. El fútbol y la paz. Necesitamos construir la paz a favor de este deporte. ¿Y por qué razón? Porque el fútbol como hace rato te lo dije transmite magia. Transmite también educación. Transmite también valores. Necesitamos que la paz aparezca en el fútbol. Pero esto también se va a dar en función de que cada uno de nosotros ponga su grano de arena en ese sentido. Tú te preguntarás ¿cuándo apoyamos el fútbol a favor de la paz? Y déjame mostrarte la siguiente lámina que creo que va a ser muy importante para ti. Primera primero apoyamos la paz cuando jugamos limpio. ¿Y qué es jugar limpio? Apoyamos la paz jugando limpio cuando tú eres capaz de respetar las reglas. Cuando tú eres capaz de que en conciencia si no hubo una falta lo digas y no busques el penal de manera chapucera. ¿Cuántas veces no hemos visto que a México la selección mexicana le marcaron un penal de manera injusta? Y todos nos enojamos pero que no lo hagamos nosotros porque entonces decimos que fuiste inteligente. No. El ser tramposo el no jugar limpio nunca puede ser de una persona inteligente. Entonces apoyamos la paz jugando limpio como un primer requisito. Eso es fundamental. Y necesitas también transmitirlo a los compañeros. No se vale que ganes un solo partido si no lo haces de manera limpia. Ahora bien esto implica un respeto por el rival. Un respeto en el cual un respeto en el cual cada uno de tus compañeros tiene que apostarse a ganarle al rival de manera honesta de manera cabal. ¿Cuántas veces no has jugado un partido que reconoces el esfuerzo del rival y le ganaste y el rival te lo reconoce? Pues de igual manera si otro rival si otro equipo es mejor que tú tendrías que estar haciendo lo mismo. En la medida en que respetamos al rival fortalecemos la paz en el fútbol. Ahora, también hay un detalle bien importante. Hoy necesitamos que a los muchachos y a las muchachas porque hoy también las chicas ya juegan fútbol y lo hacen muy bien tenemos que enseñarles a ser caballeros y damas dentro de la cancha. ¿Qué quiere decir ser caballeros y damas dentro de la cancha? Que sean personas íntegras completas que puedan a través de las genialidades del fútbol siempre estar haciendo lo adecuado y lo correcto. Respetar al rival no lastimarlo como hace rato dijimos. Jugar limpio como dirían algunos fair play y eso se necesita hoy en día. Necesitamos muchos muchachos y muchachas que sean caballeros y damas dentro del campo de fútbol. Que a cabalidad enseñen a otros a respetar este deporte pero sobre todo que sean cabales y honestos para que esto salga adelante en ese sentido. Y como hace rato te lo decía es indispensable ganar de manera limpia sin mañas pero lo más importante que ganes por tus habilidades que ganes por tu talento que ganes por tu técnica y por tu pasión. Hace poco jugando con un grupo de jóvenes yo les decía el fútbol es un deporte en el que tiene que ganar la técnica en el que tiene que ganar el talento en el que tiene que ganar tu habilidad y sobre todo la pasión y el respeto hacia el balón y hacia el contrincante. Hoy día vemos genialidades que hombres como Ronaldinho como Cristiano Ronaldo como Messi pueden hacer con un balón y estas genialidades son las que dan el triunfo y marcan las grandes diferencias. Tú puedes ganar un partido a través de estas genialidades no se vale y esto lo tienes que compartir con tus compañeros de salón de clases no se vale ganar haciendo trampa. Así como en un partido de fútbol tú lo recordarás y lo viste a México le marcaron un penal y todo México y todo México estuvo en desacuerdo y enojado con la famosa frase no era penal y claro que la consideramos un acto deshonesto por parte de este delantero pues así en esa medida en que nos indignamos y nos enojamos nosotros tenemos tenemos que ser cabales y no hacer ese tipo de anomalías y de jugar y de jugar de manera sucia. De nada te sirve ganar un partido si no lo ganaste a través de tus talentos en ese contexto. Pero déjame decirte que así como hemos hablado de lo importante que es ganar y hacer de este deporte algo verdaderamente adecuado verdaderamente bello porque el fútbol nos presenta revanchas nos presenta oportunidades nos da testimonio de equipo nos da testimonio de esfuerzo nos da testimonio de logros y muchas veces de remar contra la corriente. Tú dirás bueno me has hablado de este tipo de cosas pero dame un ejemplo y aquí te lo quiero presentar quiero que veas esta lámina y seguramente tú lo conoces Carlos Puyol Carlos Puyol jugador del Barcelona ex seleccionado español déjame decirte un detalle bien interesante ahí lo tengo muy definido como es un ejemplo de constructor de la paz Carlos Puyol caballero un jugador todo punto honor entrega coraje ganador respetuoso y sobre todo llegó a ser campeón tanto en su equipo como en su selección nacional pero déjame decirte varios datos importantes Carlos Puyol fíjate que era de estos hombres de estos jugadores que cuando veía que sus compañeros se estaban excediendo en el festejo de un gol a manera de burla llegaba los regañaba y los aventaba al campo de nueva cuenta diciendo eso no se hace cuando veía que algún compañero incluso contrincante había sido lastimado era el primero en detener el partido y pedir que la asistencia llegara por ese compañero por ese rival Carlos Puyol muchas veces manejó entrega entrega al grado de terminar en el césped todavía buscando el balón en ese sentido y siempre de manera respetuosa y profunda en ese contexto no se si lo sabías pero un trofeo que en alguna ocasión el pudo ganar se lo dedicó y se lo regaló a uno de sus mejores amigos que es Ronaldinho en ese sentido es un hombre cabal y lo fue dentro de la cancha sumamente respetuoso cuando siempre hubo el conato de bronca era el primero en poner la paz de por medio no se metía ni se quedaba en la bola golpeando gente al contrario animaba a sus amigos a no hacer acto de violencia tú podrás buscar en las redes sociales hay un video verdaderamente impresionante en donde le acaban de cometer una falta a Puyol y uno de sus compañeros ya iba a defenderlo Puyol es el primero que fue con su compañero y lo detuvo y lo contuvo es decir esta serie de ejemplos que Carlos Puyol nos enseñó a través de una vida profesional de un ganador dentro del fútbol es de los ejemplos que hoy necesitamos en el fútbol y los necesitamos en el lugar en donde tú desarrollas el fútbol sea en la escuela sea en el campo de fútbol sea en la calle ahí en donde tú practiques el fútbol necesitamos que seas como Carlos Puyol un hombre pundonor un hombre entregado con pasión respetuoso constructor de la paz en ese sentido ahí tienes un ejemplo y podrá haber seguramente muchos muchos más te recuerdo tan solo el caso de un entrenador igual si lo buscas en redes sociales es otra es otro ejemplo en el cual habían marcado un penal en el cual consideraron que no había sido y entonces el entrenador ordenó a su equipo dejarse anotar un gol para igualar el marcador es decir esos ejemplos en los cuales a través de este bello deporte se nos demuestra cabalidad entrega pero sobre todo enseñanza en favor de la paz y eso es lo que hoy necesitamos de manera constante y profunda y bueno hemos hablado sobre el tema de la paz ahí tienes un ejemplo y déjame decirte que además necesitamos también construir la paz en México y en distintas y con distintas iniciativas hoy te quiero poner también otro ejemplo y quiero que veas la siguiente lámina es una invitación fíjate que para el próximo 11 de noviembre va a haber un partido que se llama un partido por la paz va a ser en la ciudad de Querétaro en el estadio Corregidora y en este estadio van a jugar Estrellas de América contra Estrellas de Europa en los cuales ahí podrás ver que va a estar Ronaldinho va a estar y otra serie de jugadores que verdaderamente han trascendido a través de la historia y en ese sentido bueno en este caso incluso el delantero va a estar Luis Figo por darte un ejemplo también un capitán de la selección portuguesa que verdaderamente era todo un reconocimiento a su labor de profesionalismo entrega y sobre todo de impulsar el tema de la paz y así te podría dar otros ejemplos bueno ahí en la lámina podrás ver a Jared Borghetti Jared Borghetti que actualmente es de los mejores goleadores de la selección mexicana siempre fue un impulsor de la paz dentro de su equipo Santos como tú lo recordarás y pues bueno ni se diga dentro del marco de la selección nacional y así podrás ver en este caso en este partido una serie de estrellas que hoy se apuestan por el tema de la paz va a ser como te voy a decir el 11 de noviembre en el estadio corregidora vale la pena incluso que te pongas de acuerdo con tus amigos vayan en familia van a ir a disfrutar un partido de fútbol memorable por todas las estrellas que van a estar ahí de por medio pero sobre todo creo que este evento también nos va a ayudar a impulsar y a reconocer el tema de la paz con el fútbol en ese sentido y bien el día de hoy hemos estado hablando en ese sentido yo te quiero invitar que a través de las redes sociales ¿por qué no te animas a poner en vía twitter un hashtag que diga no a la violencia en el fútbol fútbol igual a la paz en ese sentido ¿por qué no te animas a subir a través de tu facebook una serie de frases una serie de imágenes en donde digas los futbolistas queremos la paz yo quiero la paz yo estoy a favor del fútbol y construyo la paz con el fútbol en ese sentido y también quiero recordarte nada más y con esto creo que va a ser muy importante que a todos nos quede claro hemos venido trabajando en favor de la paz hoy el fútbol es una herramienta extraordinaria para poder seguir impulsando el tema de la paz y quiero recordarte antes de cerrar nuestro programa del día de hoy con una invitación que hace una semana vino un compañero a hacérselas a todos los chicos en ese sentido recordarás que la semana pasada uno de nuestros buenos amigos traía una invitación en la cual hoy te la quiero compartir y quiero que veas esta siguiente esta siguiente y última lámina en donde te queremos invitar a un evento que se llama una luz por México y este va a ser un encuentro de jóvenes en el cual se va a realizar en el Centro Universitario México que se va a realizar ya este próximo sábado estás cordialmente invitado Centro Universitario México que lo encuentras en la Colonia del Valle en la calle de Concepción Beistegui hay muchos jóvenes se van a reunir precisamente impulsando esta iniciativa de una luz por México quienes son estos jóvenes como tú recordarás se dijeron llamar Fuerza Joven 19S en el cual fueron todos estos jóvenes que se sumaron a este movimiento en favor de la reconstrucción de nuestro país que salieron a la calle a apoyar a cada uno de sus semejantes en desgracia por los efectos del terremoto en ese contexto asiste participa esta es una buena oportunidad y bueno si no tienes mayor inconveniente el día de hoy estaremos cerrando diciendo una vez más que la paz también se construye desde el fútbol y el fútbol lo hacemos todos y lo jugamos todos en distintas áreas desde ahí tenemos que construir también la paz ya sabes juego limpio gana con tus talentos gana con tus habilidades gana siendo un verdadero futbolista y en este caso todo un caballero dentro de lo que hoy estamos estamos realizando tienes dos invitaciones una al estadio en el estadio corregidora el próximo 11 de noviembre y este próximo sábado una luz por México queremos despedir este programa diciéndote construyamos la paz juntos no sin antes agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas director general de educación secundaria técnica de la ciudad de México que nos haya apoyado una vez más en la realización de este programa y decirte una vez más la paz la construimos todos sigamos construyendo y trabajando por la paz que tengas un extraordinario día de la ciudad de México ¡Suscríbete al canal!